¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No tiene memoria o ante su realidad se hace güey? ¿Pela ayer al hoy? ¿En qué ha cambiado México? Yo y solo yo soy la indicada para hablar lo que otros han ocultado por años. He existido siempre, toda la vida. Soy una deidad. Que si hay vida después de la muerte, ¿quieres comprobarlo? Perdón maestro. La muerte es como un orgasmo. De que te vienes, te vienes y te vas. Besos negros. Blackies is... I am... Catrina.